Yeah, oye mira, solo quería decirte que nuestras líricas son grandes éxitos No critiquen más mierda, estamos sonando en carros de locos Fumando chocos siempre, en parque con gente del palo Todos estamos en paro, por supuesto las letras son reales, tete Conexión con otros barrios y más locos, más salados Buscándose la vida como pueden, uno es ilegal, otro es legal Pero son pocos This is right to us, man Muchos quieren, no pueden, no saben, no tienen estilo Van a sucia sobrevive, tú, 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 no weed, son los mejores Tú, 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 no weed, cuídate, brother Muchos quieren, no pueden, no saben, no tienen estilo Van a sucia sobrevive, tú, 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 no weed, son los mejores Tú, 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 no weed, cuídate, brother Este soldado en el parque de mi barrio Fumando un porro como cada día a diario Viendo la vida de pasar, no sabe cómo uno va a acabar Si esta mierda no da pa' comer ¿Y qué va a ser, traficar o currar, traficar o vender? Real es con poder, amor y sentimiento Por el rap es lo que siento Disfruto en cada rima, disfruto en cada texto Y eso se nota, lo hago pa' mis hermanos Dedico tantas horas como a mi trabajo Ahora estoy parado, la sucia y la podrida Y mucho desamparo Como perros sangrientos que buscan alimento Así, así es como me siento Mierda, que cambie esto Mi rap es la otra cara, mi fuera y tal falso Ahórrate esa mierda Escucha lo que escupo Muchos quieren, no pueden, no saben, no tienen estilo Van a sucia, sobreviven Do, do, do no weed Son los mejores Do, do, do lo weed Cuídate, brother Muchos quieren, no pueden, no saben, no tienen estilo Van a sucia, sobreviven Do, 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 do no weed Son los mejores Do, do, do no weed Cuídate, bro Esto es estilo de la calle serio bro, lo hacemos todo real, lo hacemos todo flow Escupen lo que está en el microfón, claro men, en toda el callejón Tienes tan sociales, o eres el pelito, enemigo de parte, banditas en los parques Música mafia, dando la cara, manteniendo el estilo, tú eres testigo, claro, claro que Tú eres la victim, claro, claro que, yo soy chulo bling bling, besos, claro Plato para chichis, rap o life, y todas esas bichis, es lo que hay Tú quieres fumar, chico, yo llamo al high, el choco de guay This is my penis, boy En the midst time, ya lo sabes